Esta segunda oportunidad No hay tiempo fuera Solo de prepa 1 Segunda oportunidad Por avanzar con la Guardia Presidenta Con el brazo del brazo Pase profundo Touchdown Número 27 Se quedan con esta Los asistidos para la Guardia Presidenta Y el punto extra Los enciguelas Muestra que es Bueno, dicen los oficiales Marcador Flecron Segundo cuarto del encuentro Guardias Presidenciales Final de conferencia 2A Buenita primavera Un helado Ahí están Centinelas Con el grupo Está profunda Con un grupo de problemas Desde la yarda Se hace De la prepa 1 Y el máximo Se dejará A los grupos Desde las 34 Con primero y 10 Con el ataque terrestre Trata de salir otra vez Con el ataque terrestre Con el sentinelas Ya le ha quedado Marco del fondo Y ahora no lo deja avanzar Nada Segunda oportunidad Y ahora no lo deja avanzar Broncos Otra vez Un por tierra Y un por el hueco Y Deja Ya la tercera A una corta distancia Del primero y 10 Restando Un punto de juego Y los broncos Tienen La tercera oportunidad Por la izquierda Se está escapando Prepa 1 Consigue El primero y 10 Ataque aéreo Correback No? No es ir por piernas Tiene el hueco Ataca a la banda Relando Por ese medio Logra conseguir Estando en las 9 O las 10 Yardas Dependiendo De donde se dice Los oficiales De este gol No es ir por el hueco 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 La oportunidad Me los por ambos lados bronco Otra vez con su par aérea Trata de salir Sus piernas pruebas Buscando, buscando No va a encontrar por donde Que le quieres hacer que te lo voy Pero ya no pudo Va a perderle 10 yardas Y además Así finaliza este primer medio Marcador Playbrother 7 puntos para guardias presidenciales Pero hasta el momento Para prepa 1 En esta final de conferencia En la primera de septiembre Los 10 y 16 de lunes Vamos a dar inicio ya Tercer cuarto del encuentro Sentinela, suena y su dos Broncos de regreso Y su derecha y su izquierda Es la opción de decir Acá en el terreno de juego Al par de adorno De memorias presidenciales Broncos Tan tanto de agarrar la banda Buscando los huecos Llega número 13 Con el máximo avance Cerca de la hierba 32 Ahí está, primera oportunidad Repa 1 Ya está Colocando Trabajo de securas de la formación No, por el lado izquierdo Solo por el otro lado La chupeta El número Castor se le llama Por tierra No, por el lado Donde estaban los primeros Ante Ya no hemos hecho La defensiva De dinero Se ha dado Estaba Con menos yardas De ganancias Al equipo De los Broncos Mientras Segunda oportunidad Contra Yardas Para avanzar Para la prepa 1 No, por el centro Se está estampando Excelente La verdad Es que Está bien la línea Es que es número 45 De la prepa 1 Para que no Con su cuenta Prima y 10 Esta vez Tierra nueva Personal Del copacu Ya No estaba esperando La defensiva De golpes presidenciales Tierra nueva No hay No hay No hay Cuarta oportunidad de despegar Broncos. Entra demasiado alto. Con problemas empate de horas. A entregar eso hoy. A donde llegimos, llorena la cadena. Y el interés mío, fielo. Los que tenemos estan 다시 a trabajar. Las her white cadenas de corredores hasta que a Emilioorte el poder se aprovecha en Colombia. ¡Vamos! 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 para afuera la ofensiva de prepa 1 un copia de acuerdos que entregan al corredor que lleva yendo las copinas de bloqueo sigue avanzando y otro avance para la causa de prepa 1 en el lado hay pañuelos pañuelos que va a afectar al parecer a la prepa 1 sujetando un jugador lesionado tambien por parte de los Broncos esperemos su pronta recuperacion sale ya en el cerro del juego un jugador lesionado el 1.62 de Broncos esperemos no sea nada de gravedad sale por su propio pie ya vemos que queda carreo por parte de Broncos se cuentan los primeros contactos para dejarlo a la prepa con una ganancia de tal vez 4 yardas mas 4 yardas sugera el jugador es del nombre paulo con la tercera posibilidad y 7 por el Gonzalo están a la altura de la guarda 38 y se coloca en otros 3 de los controles Bola perdida, bola que alcanza a levantar el propio Monodón Trata de salir otra vez por aire Por fin el boqueo le ponciola, sigue avanzando Bada que trata de buscar el milagro Resulta paz y ser aceptado Tenemos primer porcés Ya se van a pasar a 39 Por pierna, jugando bien centinelas por el 1-2 Ha logrado hacer 4 yardas Este punto por muchas veces por arrastrar Pero estos son los contrarios, jugada de gaño En este punto Y hasta la respuesta defensiva de Broncos Regándonos prácticamente con nada de ganancia Y una estela a la línea de golpeo Tentera oportunidad Hacia atrás, estela Tienes que pase largo Pero prefiero salir por piernas Ataca del lado derecho La banda le da Parece que primero y menos Esperemos ver donde colocan los oficiales del ovoide Cuarta y una de las juegas de Pinelas Por el lado derecho Cruz a la línea El primer pie es para guardias Tienes que ales A cerrar viva el Broncos Y ya quitando el otro de los balones A los guardias presenciales Acercándose ya a zona roja A correr en la obstativa Por el lado derecho De la sentinela Consiguiendo en el máximo avance Otra primera oportunidad Guarda 13 Donde se coloca La ofensiva ya de Cetinelas Pase completo Número 84 Primer gol Lista Tercer cuarto Marcador Para guardias presenciales No va a pasar Para Broncos De 3 para 1 Un gol De 3 pilenas De cada 1 Por el centro El vuelo Tocca 1 Vamos Dentro del punto de giras Guardias presenciales El intento Es bueno Dicen los oficiales Se mueve el marcador nuevamente En favor de Cetinelas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La patada tiene en el aire Y va a regresar El partido de prepa 1 Bueno, el partido de apropiado Se está abriendo Sigue avanzando Todavía no logra derribarlo Aquí en la vertical Hasta cruzar el medio campo Y dejar primero y 10 Para prepa 1 En la 46 En el CINELAS ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Primera oportunidad CINELAS A defender Y viene el ataque Por parte de prepa 1 Por la esquina Que está escapando A la 40 La fruta Venga El máximo Vaya Hasta la yarda 68 De 100 CINELAS Primera oportunidad CINELAS 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 Hasta mover la bola por tierra CINELAS 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 CINELAS